Bueno, pues vamos a explorar este puente, como yo diciendo. Esto está con mucha muscada, ¿no? Esto es un poco extraño, pero vale. Y por aquí no hay nadie. Raro. Aquí hay otra torre. Vamos a ver en el caso. Es una broma con una espada o algo así. Puede ser, no hay nadie. Es bien raro, teniendo en cuenta que en el otro lado había tanta peña luchando contra los... bueno, las muestras aquellas raras. Me voy a escalar los consuelos. Me está yendo un poco a saltos, pero es porque por detrás se me está actualizando otro juego. Vale, pues no sé por qué no hay nadie aquí. Y me extraña sobre todo el hecho de que no se puede subir aquí de ninguna forma. Pero bueno, vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía. No pasa nada. Igual se justifica con lo de que están haciendo un campeonato. No pasa nada. Desde aquí con el cabrallo podría llegar allá. No, yo creo que hay que entrar por arriba. Lo malo de tanta calma es que me hace pensar que en cualquier momento van a aprovechar que bajo la guardia para darle una buena bestia. Espero equivocarme, pero... Bueno, esto está bastante guapo. Esto con esta. Poniendo los astros de terra metal. O sea, haciendo como un puente, no sé. Estoy pensando que si antes cogía este... Pero ahí abajo había otro portal que iba para allá desde el final del puente. Me pregunto si ese portal llegaba exactamente al mismo sitio. ¿O no? Bueno. Escucho... Ya no escucho. Debe haber un... Debe haber un... Unos carabajos de su estarca. Pero... No caigo... En donde puede estar su ubicación exactamente. Bueno. Aquí no hay nada. Casi que será solo para cogerlo de abajo. Bueno. Bien. Está bien. Tamaño 6. Pues... Necesitaba el cabrallo para salir de aquí. Sin matar uno. Bueno, da igual, da igual cuando saltara hasta ahí, el anillo no tenía cuesta, si, bueno pues voy a probar, si, salió bien, en mi rastro de escala abajo, pero sigue sonando, que rastro, vale, ahí hay brechas, al menos dos, si... Seguimos hablando por esta pala, pero hasta el dentro. No, 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 no. No, 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 no. Muchas manchas de sangre en el suelo, pero eso no pinta bien. Ahí hay uno. Me chireía bastante que pasen solamente antes. Y luego hay... ...como de estos... ...buah, se mueve un golpe. Hay aquel pala. Parecía un fulano, pero no. Pero ya. Ahora no se me cae. No se me cae. Se me cae! Me gusta bastante, pero bueno. ¿Dónde estamos? Ahí. Me he intentado hacer la versión para... Cargar astros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues vale. No hay mucho más. Vale, podemos subir hasta ahí arriba o podemos entrar por ahí. Voy a empezar por subir. Para revisar qué hay arriba, antes de hacer nada más. Vamos. Es el vídeo que tengo por acá. Estaba bonito de los manchazos. Vale. Castillo de marina roja. Sí, extrañamente no sé. Vale. Ahí hay... bestias extrañas. Vale. Son como... como el lobo que había en la casa de los... de los caries o como se llama. Era ahí, ¿no? No, miento. Estaba en el... en el castillo este, ventorso. Uno que había yo solitario. Vale. En el... Yo quería haber explorado primero... La puerta que ya estaba cerrada. Igual la podía abrir. Pero bueno. Ahora que ya viene aquí... Pues ya seguiré. Lo que pasa es que esos perros ninja... o leones o lo que sean... los veo capaces de subir aquí arriba de los altos. Y eso no sabía agradable. No. No se da aquí mal en el TG, pero no. Está sin amigo. Mierda. No era este. Vale. ¿Tú te piensas que puedes conectar estas cosas, hombre? Que me dan más bonos ahora. Por ahí cada vez tengo más bonos. Vale. Desde aquí no se abre. Un... Un tanto extraño. Pero teniendo en cuenta lo que hay ahí fuera... Igual está mejor así. Y por aquí... Podría perfectamente haber un jefe. Un tanto extraño. Un tanto extraño. Un tanto extraño. Un tanto extraño. Lo que pasa es que ya me sé cómo son estas cosas. Paso de ellos. Y luego me atacan todos a la vez. Puerta no hay. O sea que en última instancia podría salir corriendo. Las que se levantan un como extraño. Va, se levantaron. Pero solo dos. No hay. Por aquí no hay. 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 Se vuelven a sentar, pues mira si no queréis barro yo tampoco os voy a atacar, tengo que hacer nada, pues mejor los cazar, vale esta es la puerta de fuera, osea que esto no es un atajo, pues muy bien, sigo sin saber, ah bueno igual, no, aquí no voy a poder saltar, y hacia la derecha tampoco hay ninguna salida, no, no paro, no, por donde se va entonces, y lo mejor de todo, entre comillas, es que todavía no he visto la hogara que tenía activada, no se quien tengo caros de esto tampoco, no, no me lajan hacer eso, pues vale, voy a probar, para teleportarme aquí, o puedo probar primero lo del portal de aquí por verificar, a ver, portal y luego la hogara. Ah, de echo el portal este también es hacia adelante, no, no sé, son dos puertos, Geneva en línea del mismo sitio directamente, ah, uno se teme en el bro reproductol de esta No, es que de hecho este es el portal por el que ha mentido otra vez, no es que haya dos, claro, en el otro lado la hogar ha sido más, estoy tonto. Vale, entonces esto... Una vez pasada... El ágara lo pilló avanzando por aquí, ¿no? En este lado de la sala hogar. No, porque esto está cerrado en el canto. ¿Por qué está todo tan vacío y tan cerrado? ¿Qué pasa aquí? No, porque... Vale, en la parte esta de la izquierda creo que es donde estaba antes. Creo que sí. Y ahí no es uno, son dos. La pereza me encarga. No, gracias, pero no. Uy, me muerto. Uy, me muerto. Uy, me muerto. Uy, me muerto. Uy. Ah, no hay cosas guays. Pues no tan mal. No tan mal. Lo que no sé si se pueden matar más o no. Oye. Uy. ¡Epa! ¡No! Cambio de arma No sé nada lo que voy a hacer ¡No! ¡Ahí voy a morir! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mato de mal pasada! Y ahora me imagino que reaparecerán, claro Pero entonces la hoguera dónde estaba ¿Cómo me pierdo? ¿Y cómo llega aquí? Vale, el punto es allá abajo ¿Por qué? no, 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 no. Me alegro, me alegro normalmente. Si es que no aparezca otra vez. ¡Al palo! ¡Solucu nada! ¡Gracias! ¡Solucu nada! ¡Gracias! 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 Vale, eliminados los gatitos, el resto debería ser más manejable. Voy a buscar la palanca con lo que se abra eso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lógica estructural debería estar aquí. Vale. Vale. Vale, pero ese pulano... correcto. Estas las de antes. Me queda el que... no sé cómo llegar hasta aquí, desde fuera. Imagino que sería con algún muro roto o algo así, pero no lo sé. Y luego desde la zona de la hoguera... Por ahí a la izquierda creo que era... no, aquí a la derecha. Vale. Desde aquí... Se puede ir a varios sitios, ok. Eh... Nivel me cuesta... Ah, perfecto. Vamos a subir un nivel. Subimos la inteligencia. Por intentar pegar más fuerte, básicamente, con la magia. Vale. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Vale. Esto es un micro atajo que me lleva más para ahí. Pero antes de ir ahí... Quiero ver si algo más por acá. Por este lado sería, ¿no? Lo que me falta por ver. No. Por aquí ya viene. Y la puerta que lleva en el fondo... Ah, podría ser que esa puerta también tenga... O sea, también podría tener... La palanca para abrir el portón principal. Que no lo sé... Pero podría ser. Pero bueno. Con señal ahí... Va a ser un tampo que puedes abrir. Correcto. Pues oye, genial. Todo... Magnífico. Que no haya casi nadie. Que esté casi todo cerrado. Es maravilloso. Bueno. Pues imagino que por aquí íbamos al grano. ¿Qué tenemos aquí? Parece haber dos fantasmas y un Furanottocho. El Furanottocho es el lobo, tal vez. Igual es que lo limpió del todo. Y si vienes antes de tiempo... Y si vienes antes de tiempo... Me enseñas la referencia... Pero no me dices nada más. Pues... Vale. Y si vienes antes de tiempo... Y si vienes antes de tiempo... Y si vienes antes de tiempo... No se vienes antes de tiempo... Vale. Y el resto, como son espectros, uno delante. Vale. Diablo... Y se les puede apoyar a... Porque esto es todo el aerocombat. Vale. Uy, esto... ¿Puedo durar contigo? Sí. Él es el que rescaté, ¿no? Sí. Es verdad. Pensaba que te encontré aquí. Y por el tiempo... ¿Sabes a quién este festival está siendo construido? Bien. No es nada más que el general Radán... ...se mismo... ...puedo enfrentar un gran campeón... ...de la destrucción... ...un demigod en la sangre. Oh, Dios. Oh, Dios. En la verdad... ...yo quibro... ...at la pensión. Esa es su deprimencia. Esa es su deprimencia. Pero... ...el miedo... ...seguró que me asegura que el arqueño es para que... Seguen que tengas una buena venta, amigo. Sí, ... ...Los de la escena, ... ...que acércimiento, ...segúrese... 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 ... Bueno... ...pues... ...creo que no tengo ni más con qué hablar... ...avancemos, pues... ...imagino que... ...habrá una cinemática o algo... ...vale... ...otro... ...otro reloj solar... ...por ahí no hay nada... ...por aquí está el fulano... ...este... ...¿puedo hablar contigo? Sí. Vale... ...aún no... ...dejamos ver qué hay ahí dentro... ...que en la curiosidad... ...mato al gato... ...por aquí no se puede sentar... ...no... ...no a ningún sitio de sentarme... ...ah... ...pero mira... ...hay un objeto ahí... ...ah... 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 ...perfecto... ...ah... 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 ...y por aquí... ...ah... ...ah... ...habrá una puerta maravillosamente cerrada... ...por supongo... ...correcto... Otra maravillosamente cerrada, y eso es todo. Vale, imagino que hasta que termine esto no se va a poder explorar nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guau. 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 Peiga duro. Guau. Es que. Es que desde tierra, me desgrace. Te tiro esto. para no tener que apuntar tan fácilmente bueno, vale voy a probar así ¡Venga, ya! Bueno ya no hay runas ya no hay runas pues creo que lo voy a dejar aquí y el próximo día me centro en derrotarlo y a ver si no tardo mucho si no va a ser capítulo solo del certambrero